Fíjeme el saludo, por favor, porque el niño viene a mano. Voy a traer por uno de primero. Te espero aquí. ¿Cómo fue todo, amigo? Cuéntanos. Pues, lanzaron balazos. ¿No te espantaste? Sí, me agaché. ¿Te agachaste? ¿En qué año vas? En sexto. ¿En sexto? Gracias, amigo. Gracias. ¿En qué año vas, amigo? ¡Gracias!